Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver aquí debajo en el título, vamos a hablar acerca de los nuevos Meizu 15, Meizu 15 Plus y también el Meizu 15 Lite. Tres dispositivos que vienen con muy pero muy buenas características técnicas y también un excelente precio. Así que, vamos a comenzar. Bueno gente, vamos a comenzar con el tema del diseño y me gustó mucho como trabajaron la pantalla en estos tres dispositivos, pero lo único es que podemos encontrar bordes en la parte superior e inferior, pero no voy a negar que se ven bastante bien. Bueno gente, vamos a comenzar con las características del Meizu 15 Lite, que en cuanto a características es el más pequeño de esta familia. Y cuenta con una pantalla de 5.46 pulgadas Full HD con tecnología LCD. Viene acompañado del Qualcomm Snapdragon 626, además de que viene con 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 GB. Y algo que me gustó mucho de este teléfono es que viene con una cámara principal de 20 megapíxeles y con una batería de 3000 mAh. Pero lo peor de todo es que viene con la versión de Android 7.0 Nougat. Y todos los teléfonos de esta familia vienen con esa versión. En cuanto al Meizu 15, este también viene con una pantalla de 5.46 pulgadas, pero con tecnología Full HD OLED. Además de que viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento que va de 64 a 128 GB. Este también viene con una cámara dual de 12 y 20 megapíxeles y con una batería de 3000 mAh. Y ya por último tenemos al más grande de la familia que es el Meizu 15 Plus, el cual viene con una pantalla de 5.95 pulgadas, 2K OLED. ¡Wow! Me gustó mucho esta pantalla. Y también viene acompañado de 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 64 a 128 GB. Una cámara principal de 12 y 20 megapíxeles y con una batería de 3500 mAh. Me gustó mucho el trabajo que está haciendo esta compañía con darle prioridad a lo que es la batería y también al precio. Ya que el Meizu 15 Lite viene a un precio de $270 dólares y para el Meizu 15 tenemos un precio de $400 dólares. Y ya por último el rey de la casa que es el Meizu 15 Plus, el cual viene a un precio de $475 dólares. Muy económicos los teléfonos y además de que vienen con muy buenas características. Recuerden comentar aquí debajo que opinan ustedes acerca de estos 3 teléfonos y cual de los 3 ustedes se comprarían. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech.